Hola, hola, bienvenidos a Galileo Médico en un episodio más del tratamiento anti hipertensivo. Ya has visto en previo video hemos hablado de los diuréticos, hemos hablado de los petabloqueantes, hemos hablado de factores de riesgo, hemos hablado de aterosclerosis, de insuficiencia cardíaca, pero hoy vamos a hablar de una clase especial de medicamentos. Es una clase de medicamentos que es muy usado, que se usa muchísimo en las emergencias médicas, que también se usa en la enfermedad cerebrovascular para tratar pacientes, y que son unos medicamentos muy buenos, tienen muy buenos beneficios para los pacientes, y vamos a ver cuáles son. Anticalcicos, sí, los anticalcicos. Por cierto, si estás mirando este nuevo episodio, te pido que esta información que es para los pacientes, por los pacientes, sea divulgada. Ayúdame a compartir esta información con otros. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues sencillo, suscríbete a mi canal, comparte este video con aquellas personas que están alrededor tuyo que son hipertensas, y aquellas personas que tienen factores de riesgo que ya viste en estos videos, y que los puedes ayudar con estos audiovisuales. Vámonos nuevamente a los anticalcicos. Unos actúan a nivel del músculo lisovascular, que estos son los dihidropiridínicos, y dentro de este grupo vamos a encontrar medicamentos como el nifedipino, el anlodipino, nevidipino, nicardipino, y el clevidipino. Todos estos medicamentos actúan, como te dije, en el músculo lisovascular. ¿Qué es el músculo lisovascular? El músculo lisovascular es músculo, es un músculo o un tipo de músculo que existe en nuestro cuerpo. En el cuerpo hay músculo estriado, como este, músculo estriado esquelético. Tenemos también músculo cardíaco, que es un músculo o un tipo especializado de músculo estriado, pero también tenemos músculo liso, que es el músculo que se encuentra en las vísceras, fundamentalmente, pero también en las paredes de los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos no son tan rígidos, ni son una tubería rígida, por donde no, los vasos sanguíneos tienen cierta distensibilidad, cierta elasticidad, eso no es una tubería rígida. Los vasos sanguíneos, incluso los grandes vasos, tienen tres capas. Una de esas capas contiene músculo, y ese músculo es un músculo liso. Y precisamente, si tú contraes el músculo liso de la pared de un vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Que, bueno, el músculo liso, al contraerse, pues, cierra el vaso, disminuye su diámetro, y al disminuir su diámetro, ¿qué sucede? Pues, aumenta la presión, porque al disminuir el diámetro, se incrementa la resistencia. Entonces, en la hipertensión, por factores hormonales, neuroendocrinos, corazón tiene que hacer una gran fuerza y debe vencer una gran presión. Entonces, dentro de ese grupo de medicamentos que actúan sobre el músculo liso, relajándolo, abriendo el vaso sanguíneo, dilatándolo, incrementando su diámetro, y haciendo, por supuesto, que caiga la tensión, son estos medicamentos anticálcicos, las dihidropiridinas. Ahora, fíjate algo, hay un pequeño detalle con algunos de estos medicamentos. Hay algunos de estos medicamentos, por ejemplo, que pueden tener una acción rápida, como es el caso del nifedipino. Y eso está muy bien, está muy chévere, porque tú se lo pones a un paciente que tiene una cifra de presión arterial muy elevada, se lo pones aquí sublingual, hay presentaciones que son en goticas, hay presentaciones que son en tabletas, y le baja la presión rápidamente. Pero el problema de esto es que producen una taquicardia refleja, porque cuando el vaso se dilata, al producir una vasodilatación, es decir, al aumentar el diámetro del vaso, hay una caída de la presión arterial, y el corazón, para poder compensar un poco esa vasodilatación, lo que hace es incrementar su frecuencia. Entonces, si tú tienes una persona, por ejemplo, que está enferma del corazón, y tiene algún, digamos, síndrome coronario agudo, y tiene placas de ateromas en las coronarias, porque es diabético, o por la causa que sea, porque es fumador, obeso, y demás, y demás, pues si tú le pones este medicamento, este paciente, y tiene isquemia en el corazón, si tú vas a producir una vasodilatación y una caída de presión, si está alta, pero la taquicardia, al latir tan rápido el corazón, va a producir un aumento del consumo de oxígeno, y esto puede generar un problema mucho, mucho más serio, porque el corazón va a consumir más oxígeno, y va a empeorar la isquemia, es decir, la falta de oxigenación del músculo cardíaco. Entonces, ese es un problema que tienen estos medicamentos. Otro de los problemas que tienen estos medicamentos, es que hay algunos pacientes, que por la propia vasodilatación que produce, le da mucho dolor de cabeza, le da cefalea, le da un dolor de cabeza, como si fuera una migraña, porque es que de hecho la migraña es una vasodilatación, es una abertura, vamos a decir, es una vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, entonces por eso es que se produce la migraña, y hay un nervio que se llama quinto par, que tiene que ver, quinto par craneal, es un nervio que capta a nivel de las meninges, esta apertura, es decir, sensa esa señal y te da el dolor de cabeza ese terrible que te puede dar en la migraña. Entonces, esto es particularmente muy frecuente con este tipo de medicamentos, en algunas personas, no son todas, pero en muchas personas, estos medicamentos producen cefalea, producen dolor de cabeza. Es igualito una migraña, es como una migraña. Te lo estoy comparando para que me puedas entender, si te produce vasodilatación, pues obviamente te va a dar dolor de cabeza, te va a dar dolor de cabeza. Ahora, fíjate, eso tiene también un efecto beneficioso, porque mejora el flujo sanguíneo cerebral, en algunos casos. Fíjate, mejora el flujo sanguíneo cerebral y mejora el tema de la presión intracranial. Te explico, ¿dónde es que se usa? Hay pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y hay un medicamento de este tipo que se llama animodipino, que no es para tratar la hipertensión, pero que es muy útil y ha mejorado muchísimo, vamos a decir, la calidad de atención a los pacientes que tienen hemorragia subaranoidea. Es cuando la sangre se acumula en el espacio subaranoidea por un hemorragia, entonces estos medicamentos, el animodipino, sirve en estos casos y ayuda muchísimo a los pacientes. Y de hecho, después que el paciente se recupera de este accidente cerebrovascular, muchas veces tiene que tomar el animodipino durante mucho tiempo, a lo mejor el médico se lo indica para mejorar el flujo sanguíneo cerebral y la oxigenación del cerebro. Ese animodipino que te mencioné se usa para tratar precisamente un cuadro que se denomina vasoespasmo cerebral. ¿Qué es el vasoespasmo cerebral? Bueno, si la vasodilatación es apertura, aumento del diámetro, el vasoespasmo es cierre del vaso sanguíneo. Entonces, el vasoespasmo cerebral es algo muy serio, muy serio en estos pacientes con hemorragia cerebrovascular y por eso es que se le pone el animodipino. El otro grupo de medicamentos que se utiliza para el control de la hipertensión arterial son los anticalcicos, pero no dihidropiridínicos, es decir, es otro grupo. Dentro de este grupo hay dos medicamentos que son súper importantes que conozcan. Uno es el Diltiazen y el otro es el Virapamilu. Estos medicamentos actúan en el músculo cardíaco, en el músculo estriado cardíaco. Ahora, ¿qué hacen en el corazón específicamente? Hay un tipo de canal que permite la entrada de calcio a la fibra muscular del corazón. ¿Qué sucede? Estos canales de calcio se llaman canales de calcio tipo L. ¿Y qué pasa? Que cuando tú le administras un medicamento de esto al paciente, el calcio es súper importante para la contracción del corazón. El calcio es importantísimo. Fíjate que los pacientes enfermos del corazón, cuando tienen una enfermedad crónica del corazón, muchas veces el calcio está depletado, disminuido dentro de esta fibra muscular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le pones este medicamento al paciente, tú vas a bloquear, vas a bloquear esos canales dependientes de calcio. Y como te dije, el calcio hace falta para la contracción muscular, pues esto va a disminuir la contractibilidad cardíaca. Deprimen la contractibilidad. Ahí hay un pequeño problema que hay que tener en cuenta. Son vasohilatadores, sirven para tratar determinados tipos de anginas, como por ejemplo, una angina que se produce por vasoespasmo, cierre de las coronarias, que se llama angina de Prince Metal. Pero estos medicamentos tienes que tener cuidado con los pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese corazón lo tienen un poquito débil y si tú le pones estos medicamentos por error a un tipo de paciente o lo está tomando por error, esto se deprime la contractibilidad del corazón y le hace mucho daño al paciente. Lo puede poner peor. También este verapamilodiltia sen se puede utilizar en un tipo de arritmia que se denomina fibrilación auricular. Y un día haremos un programa de ella, pero no vamos ahora a ahondar aquí en ese tipo de arritmia. Vamos otro día. Entonces, el otro problema que producen estos medicamentos es que en algunos pacientes produce una hiperplasia de las encías, que eso se llama un aumento del desarrollo, el crecimiento de las encías, crece la encía, entonces eso llama hiperplasia gingival. Y es bien molesto porque, bueno, estéticamente no es agradable. Volviendo al tema, los anticálsicos estos nifedipinos, nimodipinos, en algunos pacientes, sobre todo el nifedipino, el clevidipino, producen lo que se llama fluching, la vasoilatación que producen, pues el hombre se pone colorado, rojo, se pone enrojecido, a veces te da mareo, a veces le da hipotensión a los pacientes, a veces le da taquicardia. Y una peculiaridad es el edema que hay algunos pacientes que experimentan con estos medicamentos. El edema que es el tejido celular subcutáneo, sobre todo los miembros inferiores, el paciente va a notar que se hincha un poco. Entonces, esto es uno de los problemas que dan estos medicamentos también. Con este Diltia Senen, con este Verapamil, como deprimen la contractibilidad cardíaca y pueden enlentecer un poco la conducción eléctrica por el corazón, en un segmento del corazón, pues hay que tener cuidado con ello también. Fíjate, porque hay pacientes que no lo saben, pero tienen bloqueo cardíaco. Entonces, eso lo pone más, lo bloquea más todavía y lo pone peor. Entonces, ahí también estos medicamentos hay que tener mucho cuidado. Bueno, amigo, te he hablado de manera general de estos medicamentos anticálcicos. He tratado de decirte que son medicamentos muy útiles, muy seguros, se usan muy bien en los pacientes, han mejorado la calidad de vida de los pacientes hipertensos, se usan en la hipertensión severa, se utilizan en las urgencias hipertensivas, se usan en las arritmias algunos de ellos, se pueden usar como vasodilatadores, se puede usar en la enfermedad coronaria del corazón, se puede utilizar en la hemorragia sudaranoidea para evitar el vasoespasmo. En fin, te he mencionado y te he mezclado un poco estos medicamentos, pero es para que tú conozcas su utilidad. Y bueno, me voy a despedir de ti para continuar con el tema de la hipertensión en otro capítulo. Y como siempre te digo, amigo, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nos vemos próximamente. Chao.